Música Se me desploma el vientre de la emoción a verlo. Unidos a mis queridos entas, a mis queridos salvos, porque tuve la suerte de crecer algo en grande. Con el corso de la vida tuve que hacerme humo. Y me recuerdan acá, me encontré, que maravilloso, que hace 20 años que están juntos. Algunos ya son parejas, pero yo tampoco. Realmente, desde Orán, pensamos que podemos poner nuestra gotita de entusiasmo y que sepan los chicos de la capital, que si también ellos colaboran cuando se forma un equipo, que es invitado a jugar o cuando hay algo así, que también comprendemos el esfuerzo que significa, pero sería lindo y lindo que lo hagan. Los quiero a todos, les deseo lo mejor. Y como dijo el evangelista, que Dios los bendiga, que si se escucha un rayo, se mató a 40. Gracias. Aplausos. 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 No, acabe nada, no sirve pa que. Aplausos.